El vicario de la parroquia de San Siro de Alejandría, Francisco Bermúdez, hace una invitación a disfrutar de la fiesta patronal el próximo 31 de enero, donde se celebrará con una misa solemne. El 31 que es nuestra fiesta patronal, a las 12 del día la misa de fiesta patronal. Toda nuestra gente que pertenece a este municipio de San Siro y sus alrededores, pues los invitamos a unirnos a la fe, pero sobre todo en la alegría de celebrar a nuestro santo patrono, señor San Siro. Como cada año, pues nuestro municipio abre sus puertas para recibir a quienes nos visitan para celebrar esta fiesta patronal. Además, hace el llamado a propios extraños a visitar el municipio y gozar de la Eucaristía en esta novena por los festejos, así como también de los eventos culturales y deportivos que tiene planeado el gobierno municipal. De manera especial, pues nosotros los invitamos a seguir acercándonos a la Eucaristía, todos los días a las 7 de la tarde, pero el municipio también nos regala muchos eventos, tanto deportivos como culturales. Nuestro pueblo se embellece, no solamente en estas épocas, sino siempre, pero de manera especial en estas fiestas patronales, abre sus puertas para seguirnos ofreciendo la gastronomía y tantas riquezas que tiene nuestro municipio. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.